¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión tenemos una impresora HPK5400 y un sistema continuo de tinta, obviamente para este modelo. Este modelo de sistema continuo de tinta nos va a servir para todas las impresoras HP que usen cartuchos 88. De este lado vamos a ingresar nuestros cartuchos para que se suministre la tinta. Bueno, vamos a proceder, aquí ya tenemos un sistema precargado. Para aquellos que no sepan cómo se va a hacer el llenado del sistema continuo, simplemente vamos a destapar el contenedor y la tinta se ingresa por este orificio. El más grande, ahí se va a ingresar la tinta. Obviamente, como son transparentes, va a ir subiendo y vamos a ver el nivel de tinta. Del otro lado, del orificio pequeño, vamos a colocar unos filtros. Esto lo veremos posteriormente. En esta ocasión vamos a taparlo, no estamos ocupándolo. Vamos a ver en el sistema continuo que tenemos los cartuchos transparentes. Esto nos va a permitir saber qué cantidad de tinta tienen. Vamos a purgar este cartucho en magenta para que ustedes aprecien cómo se realiza. Simplemente vamos a destaparlo. Tenemos un pequeño tapón. Lo destapamos. Ingresamos una jeringa sin aguja. Y jalamos aire. Se va a ver cómo empieza a subir la tinta. En este caso no he destapado mi contenedor. Lo voy a destapar para que haya flujo de aire. Ahí empieza a subir. Voy a retirar un poco más. Vamos a tapar rápidamente el contenedor para que no pierdamos presión. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el cartucho negro. Tenemos un espacio sin blanco. Vamos a destapar el contenedor para que tengamos un poco más de presión. No nos esté fallando. Ahí está. Podemos observarlo. Listo. Espacios pequeños no hay problema. Ahorita que se haga la carga de la tinta se va a ir quitando. Bueno, ahora sí vamos a colocar nuestros cartuchos adentro de la impresora. Estos llevan un chip especial para que se puedan resetear automáticamente. Vamos a acomodarlos. Vamos a acomodarlos. Cualquier duda que ustedes tengan o pueden consultar en la página www.sistemazeta.com Vamos a presionarlos hasta que se escuche el clic. Listo. Tenemos nuestros cartuchos instalados. El sistema continuo siempre tiene que estar al mismo nivel de la impresora. No puede estar arriba ni abajo. Para que el flujo de la tinta sea la correcta. Vamos a... En esta ocasión ya lo tenemos. Hicimos una pequeña incisión en el plástico de forma que libre la manguera. Para que no... La presión no la masque. Listo.